Mi padre me ama mucho, Fatih. Tanto que al hombre que amo le dará una oportunidad. Este lunes a las dos de la tarde. Tu abuela regresó a casa y se enojó con tus padres, Tarik. Así que olvídate de pedir la mano de Gunis. ¿Qué? Ceniz, ¿cuántas cosas más me has ocultado? La familia de mi esposo. Para mí Ceniz tuvo algo que ver en el secuestro de Tarik, sí. Este lunes a las dos de la tarde en ATV.